El corregimiento Los Corazones, jurisdicción de Valle Dupar, se encuentra a 15 minutos de la ciudad. En la entrada principal se encuentra la nueva planta compacta de tratamiento de agua. Nunca ha funcionado. El día de hoy le quiero agradecer principalmente al alcalde Melo Castro y al doctor Nicolás, gerente de Dupar, por la visita que hoy hicieron a nuestro corregimiento. Todo ello con el fin de darle una posible solución a un problema que tenemos con el acueducto de nuestro corregimiento. Y en el día de hoy el doctor Nicolás nos visitó con todo su equipo para que con el favor de Dios se optimice nuestro sistema de agua en el corregimiento de los corazones y así beneficiar a toda la comunidad. Quiero agradecerle al señor alcalde, al señor gerente de Dupar, el doctor Rafael Nicolás, que hizo presencia en el corregimiento de los corazones, tratando de optimizar el acueducto de esta región. Y pues el alcalde, como lo dijo en su programa de gobierno, en su campaña, está haciendo presencia en los corregimientos y está cumpliendo. Muchas gracias acá por los estudios que están haciéndolo y tratando de tener la mano a este pueblo que realmente en el tema del agua lo necesitaba.